Decididos estamos, si no bajamos, nos damos y nos miramos y andamos en la calle Los puños listos y en posición de pelea, siempre activos para lo que sea Sigo escuchando voces que dicen que no me rinda Que pronto será el momento de ser escuchado en todo el mundo La cosa se puso tensa Y ahora si, se quienes están conmigo y quienes están en mi contra Y ahora si, no será tiempo de guerra, será quien contra mi Ahora si, se quienes están conmigo y quienes están en mi contra Y ahora si, no será tiempo de guerra, será quien contra mi Ahora su putito ya les cayó la verga que la tira por la espalda y de cerca lo niega Aplique se quedara 7 metros bajo tierra, estas son las reglas de las hacer hacia afuera Solo los reales son familia, eso me enseñaron en mi casa día a día Conviviendo con carnales que por mi darían la vida Estos son los mismos que me siguen mi clica, por algo aquí no se ha hundido el barco Gente y raza de perro se nota cual es bravo, aquí tranquilo estoy guachando como se mueve el cuadro Yo soy leña pa' mi gente, pa' mi familia y al barrio, agradezco lo que tengo al de arriba Por la vida, por tener carnales que se ripan, por este pinche don que los envidiosos lo admiran Tanto pasto firmes estaban el van pa' arriba Y ahora sí, sé quienes están conmigo y quienes están en mi contra Y ahora sí, no será tiempo de guerra, será quien contra mi Y ahora sí, sé quienes están conmigo y quienes están en mi contra Y ahora sí, no será tiempo de guerra, será quien contra mi Y ahora sí, a ver a ver, quien se mete conmigo Si detrás de mi me protege un gran equipo Yo la funky mafia continúa no para y solamente buena lírica es la que dispara Preparado mi palabra se propaga como plaga Si se me da la gana hago una rola detallada Y vengo con mi lema que no pueda que se abra Habrá cadabra que el pinche puto se abra Y nadie se pasea por donde yo me paseo Solamente el diablo, Simón estoy de acuerdo A mí me dan la mano y a los fieles no defraudo Al púho dijo a Chaker y también al pinche acto Que la envidia se muera o la asesino en la tarima Yo brinco por los míos hasta el final de los días Querían flow, se los traigo enseguida Y con los mejores es que siempre me miran Y ahora sí, sé quienes están conmigo Y quienes están en mi contra Y ahora sí, no será tiempo de guerra Será quien contra mí Y ahora sí, sé quienes están conmigo Y quienes están en mi contra Y ahora sí, no será tiempo de guerra Será quien contra mí Y ahora sí, Julito tú, ahora sí Venimos para quedarnos y no nos pensamos ir Así me daré cuenta quién está conmigo y quién contra mí Y quién contra mí Sigo bien firmes con toda mi raza, la raza que sube conmigo, perro de coraza Y los envidiosos que tiran cagada, no ganan nada Solo desprende sus alivias palabras, porque no paran a los del clan Que representan la vaca, si la malanda, el mundo que la hace la paga Y a las champadas y a subebalas, dos doble caras y los pantines se acaban Es así de sencillo, nos tiran en rolas y no contestamos Mejor nos topamos y de solas no lo damos Nos cagramos y en los hígoles cerramos para que tiran en rolas Y pa' pleitos son las manos Y ahora sí Sé quiénes están conmigo y quiénes están en mí Y ahora sí Tienes tiempo de guerra Sé quiénes están conmigo y quiénes están en mi contra Y ahora sí Sé quiénes están conmigo y quiénes están en mi contra Y ahora sí Tienes tiempo de guerra Sé quién contra mí He visto tanto, tanto que hoy sé cuántos Son con los que cuento, me he vuelto más cauto Son risas maquilladas que en mi mente están tatuadas, las conozco Hoy en mi vida vale nada y es tan raro pero cierto como cambian las personas Ayer me querían y hoy quieren darme lona Los aprecio son muy necios pero si es cuestión de rap B-U-H-O es como Piggy o Tupac Yo estoy o la neta bajo el efecto No me gusta el parapeto Sé lo que escriben y les digo algo Esos son duros cuentos Sigo en la calle con gente de calle Sé con los que cuento Yo pienso en dinero, en hacer dinero Y al carajo con el pleito Y ahora sí Acto a mí Súbele a fucking beat Y que mueran de envidia Todos los wannabes Dios conmigo sean testigos Y quién contra mí Amén Otra vez me excedí Y ahora sí Sé quienes están conmigo y quienes están en mi contra Y ahora sí Sé que es el tiempo de guerra Sé que quienes están conmigo y quienes están en mi contra Y ahora sí Sé que quienes están conmigo y quienes están en mi contra Y ahora sí Sé que quienes están conmigo y quienes están en mi contra ¡Gracias!